Bueno, y vamos a tomar contacto con Hugo Yagi, que es el titular de la CGT, precisamente en uno de los actos más importantes que vamos a tener en el día de hoy, de la CTA, perdón. El gusto de saludarte, Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, el trabajador a todos. Muchísimas gracias. Igualmente, un acto que me imagino que va a ser de los más importantes, sin duda alguna, ¿no? Yo creo que sí, porque lo convocamos en la escuela itinerante, ahí en la plaza del Congreso. Claro. Convocamos las 12TA, van a estar los docentes que están con esa lucha que ha tenido tanto apoyo de la comunidad. Creo que va a ser un acto muy importante. Hugo, me imagino que no es un momento más, me parece que es un momento muy delicado para el trabajador. Yo abría el programa diciendo que hacía mucho tiempo que a la hora de hablar del Día del Trabajador no teníamos miedo de perder nuestro trabajo. Digo, esto era algo desacostumbrado, pero que empezamos a tener esa sensación. ¿Sentís lo mismo? Sí, sí. Creo que es un primero de mayo que se da en un escenario por demás negativo para los trabajadores. El temor a la pérdida del empleo, la caída salarial, la profunda desigualdad en la que parecería que el gobierno nos quiere seguir hundiendo. Hay un dato simbólico, pero es un dato de enorme significado. El dato del hecho de que haya subido la venta de 4x4 de alta gama importada y haya bajado 25% el consumo de leche. Es toda una postal de este momento en el que estamos viviendo y donde claramente los trabajadores tememos por el futuro. Lamentablemente, cuando uno habla con los compañeros y compañeras, hay incertidumbre y hay temor por el futuro. Y esto tiene que ver con la posibilidad del desempleo y también con el hecho de que el salario cada vez llega menos a fin de mes. ¿Sentís que la diferenciación entre los que más tienen y los que menos cada vez se va profundizando? Y estamos en un momento donde eso es lo que uno siente con mayor claridad. De pronto, uno recorre las barriadas de clase media, de clase media baja, los centros comerciales de los conurbanos y aparecen los negocios cerrados. Aparece esa languidez que nosotros veíamos al final de la década del 90, donde la gente no tenía dinero en el bolsillo para comprar más que lo elemental y necesario, en el mejor de los casos. La gente buscando changas, la gente tocando timbre en las casas para ver si hay algo que se pueda hacer para tener un peso en el bolsillo. Bueno, esto hacía mucho que no lo veíamos, pensábamos que quizás no lo íbamos a ver en tiempo tan corto como el que lo estamos viendo, ¿no? Apenas un año y cuatro meses y de golpe un millón y medio de pobres nuevos, lo cual es una cifra abrumadora. Es tremendo, ¿no? Igualmente me imagino que tanto vos como yo, como todos aquellos que queremos un movimiento unido, esta diversificación de actos y demás no contribuye a eso, ¿no? No, sería mejor poder tener la unidad de acción que hace falta para enfrentar una situación tan difícil, desde ya. El hecho de que hasta el gobierno se dé el lujo de organizar desde la Casa Rosada su propio acto, habla a la clara de que algo a nivel de la dirigencia sindical está funcionando pésimamente mal, y creo que el resto tendríamos que tratar de unirnos, porque bueno, si estamos de acuerdo en que esto hay que enfrentarlo y hay que pararlo, la unidad es imprescindible. Ojalá podamos volver a tener, como lo tuvimos el año pasado, actos en un marco de unidad, pero bueno, eso hay que construirlo y no es tan fácil. Me imagino, estamos con una radio que está en el epicentro de la ciudad, pero se escucha en toda la provincia de Buenos Aires. Contame bien, ¿el acto cuándo es? ¿En qué momento? ¿En el horario? Digo, porque hay mucha gente que se va a ir movilizando para aquel lado. El acto es a partir de las 15 horas, en la Plaza del Congreso, ahí está instalada la escuela itinerante, y frente a ella va a estar el palco. Un rato antes, para la gente que llegue, van a estar actuando algunos grupos musicales, y a partir de las 15 va a empezar el acto con el discurso de Sonia Leso, que es la secretaria general de CETERA, después Daniel Catalano, de ATE Buenos Aires, después José Rigani, de la CETEA Autónoma, porque Pablo Michelli hoy está en el acto del primero de mayo en La Habana, en Cuba, y después voy a hablar yo. Bien. Hugo, te mando un fuerte abrazo, gracias por el contacto, y bueno, feliz día para vos y para todos los trabajadores. Bueno, feliz día para usted y para la audiencia, gracias. Gracias a vos. Hugo Yasky, el titular de la CETEA, uno de los... Yo me animaría a decir que va a ser tal vez la manifestación más grande que va a haber en Capital Federal. ¿Por qué? Porque se hace en un lugar paradigmático, digamos, en estos momentos, ¿no? Que es ni más que ni menos que la escuela itinerante, en donde se van a juntar las 12 TEATO, los docentes, va a ser sin duda alguna el acto más fuerte de todos aquellos, que lamentablemente, ¿no? Como lo decía Hugo Yasky, está dividido en tantas partes, ¿no? Cuando el movimiento obrero más unido debería estar, está más disgregado, ¿no? Y esto también es consecuencia de las divergencias que hay entre el...